Hermano, ¿cuál es tu nombre? José de Jesús Fernández. Explícame lo que pasó en la tarde de ayer, luego del toque de queda. Me dicen que unos agentes que andaban ahí, presto al servicio este, del toque de queda, te agredieron físicamente. Explícame. Mira, yo allá estaba limpiando unos pescados y la puerta del callejón se me quedó abierta. Cuando yo la voy a cerrar, ahí vienen dos S2 y me ven y me caen atrás y se meten a mi casa y me soban una pistola que me iban a dar un tiro y querían sacarme a la fuerza. Allá en el forcejeo, pues yo no he preso, se le quedó esta gorra y este tiro. Y él me dice a mí, él me dijo a mí que yo no puedo salir a la calle, que nos vemos en la calle, no sé cómo él me amenazó, si es para darme un tiro o para darme golpe. Entonces yo no quiero compromisos con militares, yo quiero que el director de ese front o el coronel de ese front que venga a buscar esta gorra y este tiro que yo lo tengo en mi casa. No quiero entregar esto por otra mano, sino que vengan las autoridades. ¿Tú habías tenido problemas anteriormente con esa persona? Yo nunca he tenido problemas con él. ¿Por qué tú entiendes que te agredió de esa forma, de esa manera? Para mí, él andaba borracho porque andaba con mal olor a alcohol. Y él entró así a la remala para mi casa, que me quería llevar el preso y yo que no. ¿Qué llamado tú le haces a los superiores de este militante? Que lleven que estar en el asunto. Yo nunca he tenido problemas con militares. Y que yo tengo la gorra en mi poder y un tiro que se le quedó allá. Al coronel de ese front o al director de ese front que vaya a buscar esto a mi casa. Que no quiero entregar esto por otra mano. ¿Tu nombre es? José de Jesús Fernández. Dame, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Jacqueline. Jacqueline explícanos la situación con un hijo suyo. Yo quiero hacer una denuncia porque en el toque de queda el hijo mío está en la galería sentado. Y un militar cogió y le cayó atrás. Y él entró para dentro. Y el militar se entró para dentro de la casa. Y cogió y lo amenazó y dijo que dondequiera que lo viera le iba a dar golpe. Entonces yo quiero hacer un llamado a las autoridades que eso no puede estar pasando y más cierto en su casa. Más también le pasó a otro joven, el mismo militar, que cogió y dejó hasta una gorra a botar. Y tiró porque se puso a tirar el tiro como un loco. Y eso tiene que resolverse. ¿Qué llamado tú le haces a las autoridades? Yo le hago un llamado a las autoridades que si algo le pasa a mi hijo, él es responsable. Gracias. Gracias, ok.